¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en World of Warcraft. Son casi las 2 de la mañana, me está matando un lobo y soy un gato, nivel 10. ¿Y qué significa eso? Dos cosas. Antes que nada, que estoy en World of Warcraft de nuevo, como ya dije, con Diosigi. ¡Hola, Diosigi! ¿Qué tal? Y segunda, y más importante, es que no estoy en el mismo sitio donde dejé el capítulo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta aberración? Diréis. Muy sencillo, porque estaba grabando un capítulo, se me acabó el espacio en el disco duro y se corrompió el archivo. Y a joderse y a aguantarse. Hice un par de misiones tan solo, estaba hablando sobre un par de cosas también. Este será un capítulo más corto, por esa simple razón que no quiero quedarme sin espacio. Voy a completar las quests, voy a hablar de cosillas, voy a desollar a esa criatura antes que nada. El capítulo anterior, bueno, el capítulo que grabé pero no pude grabar... Ah, estaba aniversario del WoW, he ganado un logro. Así me molan los logros del WoW, no tienes que hacer nada a los ganas. He estado hablando sobre un par de cosas, en particular sobre... Ya no me acuerdo sobre qué, así que voy a hablar sobre otras cosas completamente distintas. Me temo. Nada, he estado hablando sobre... Creo que he estado hablando sobre Mist of Pandaria, para variar. Y no sé si eso lo dije en este capítulo que no pude grabar o en el anterior. Pero Mist of Pandaria, a mí me gustó mucho la expansión. Llevo ya dos meses jugándola sin parar. Casi cada día me meto, creo que no hubo ningún día que no me metiera, aunque sea para mirar un par de cosas. Y no me aburro, ahora ya llega el momento de... Ah, yo no tengo tantas cosas que hacer con el Ande, pero aún así tengo un montón de altres con los cuales puedo divertirme un montón. Y creo que el Mist of Pandaria, bueno, el WoW en general es un juego que aprovecha mucho el dinero que gastas en él. Porque seamos sinceros, te compras un juego de 70€, te lo pasas en 10 horas, y si no te morda online lo dejas ahí y... Ale, está muerto de risa. Pero 70€, dios. Este juego te vale... no sé cuánto te valdría ahora. Creo que vale 15€ la... la Battle Chase con los tres primeros. El Cataclysm no sé cuánto te valdrá, más el Mist of Pandaria. Bueno, en 70€ creo que te lo compras todo. Todos los cinco juegos. Voy a pillarme esto. Gracias. Habla con Zulman Dos Lunas en el poblado Pezuña de Sangre. Gracias. Ey, dame eso, Muj. Muy bien. Creo que por 70€ te compras todo eso y tienes un mes y luego cada mes tienes que pagar 13€, sí. Pero es que en un mes, si juegas al menos una hora cada día, ya son 30 horas. O sea, que es el triple de un juego que te cuesta 70€. Y comparad, 70 contra 13. Creo que sale muy rentable. Bebe el agua de visión delante del fuego tribal en el poblado Pezuña de Sangre y consigue un jugón de la Madre Tierra. Venga, ¿por qué no? ¿No debe ver esto? Vale. Ahora soy un perro espectral lobo raro. ¿Por qué no? Y lo dicho, aunque a muchos les parecerá caro esto de tener que... ¡Hala! Sí, hombre. Una falsa la física del WoW. Aunque bueno, por otra parte es un espectro, así que supongo que eso la suda la física. ¡Hostias! No es jodas que acabaré tan lejos. Mierda, tenía que haber completado los otros dos quests. Eso, que mucha gente no quiere pagar una suscripción porque dice, ah, eso es muy caro. Y aquí os acabo de demostrar, por así decirlo, que no es tan caro como parece. El juego vale la pena esos 13€ al mes. El servicio técnico es excelente. Si tienes alguna duda simplemente le das aquí, si se carga bien esto, porque tengo un poco de lag, no sé por qué. Abrir una consulta, le das a abrir una consulta, escribes tu problema y en cuestión de horas te contestan si estás online, si no estás online. Te mando un email con un montón de bromas y chistes y con un trato genial en general. Te contestan a cualquier duda. Encantados hacen su trabajo de una manera realmente buena y a mí me encanta cómo trabajan estos tipos. No me acuerdo qué más estaba diciendo en el capítulo anterior. Creo que dije un montón de cosas sobre mi canal también, sobre cómo los likes ayudan y todo eso. Pero he hablado más sobre el tema en el último capítulo de Minecraft, que ahora se sube en el otro canal. Que ahora todo es muy confuso y ni siquiera yo me entero exactamente de qué es lo que va a pasar. A ver, tengo que enseñaros un par de cosas. Ahora me acuerdo que lleva cuatro dientes. A ver, ¿esto puedo usarlo? No, 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 no sé. Que ya como soy nivel 10, he subido al nivel 10. He elegido una especialización. Me había flipado que había cuatro, yo he pensado que había tres. He elegido guardián porque quiero que este tipo sea tanque, aunque a lo mejor luego lo cambie. Y supongo que para subir mejor sería daño algún DPS, uno de estos dos. Creo que equilibrio era más para PvP. Y feral para PvE. O al revés, no, no, no. Feral era PvE, no lo sé. Pero elegí tanque. Tanque Shun. Y aquí estoy con los taurens estos. Consigue seis plumas y no sé qué. Y los hábitos del cazador. Reúne cuatro garras. No tenía que haberme bebido 34 vasos de agua antes de grabar esto. Ve a roca roja. Sí. Mata a ocho intrusos. Sí, sí, sí. Joder, ahora quiero completar esos dos. ¿Pero hay un vuelo o algo? No. Pues nada, voy a pata. Voy a pata, completo esos dos quests. Mientras tanto, a ver si me ha matado a alguien por el camino. Como por ejemplo a este tío. Y bueno, supongo que puedo decir eso de que los likes ayudan mucho porque cuantos más likes tenga un vídeo, más arriba sale en las búsquedas y todo eso. Por lo tanto, eso que digo al final de cada capítulo, de que le pongáis un like y un favorito, es realmente útil para un canal. Los likes, ya dije, hacen que salgan más en una posición más relevada. ¿Relevada? Es como relevante y elevada a la vez. Es una posición más elevada en las búsquedas. Y el favorito lo que hace es mandar el vídeo a todas las listas que tienes por defecto. A tus amigos, a tus suscriptores, a todo el mundo. Si haces, si marcas un vídeo como favorito, todo el mundo recibe ese vídeo. Así que es una buena manera de compartirlo. Y bueno, luego siempre está lo de copiar el enlace y dárselo a alguien por Facebook. Y decir, anda, mira, este tío mola un montón. Suscríbete a él y todo eso. O si no te pego y dejo de ser tu amigo. Porque aprecio más a este tío que no conozco por sus vídeos, que a ti que eres mi amigo de toda la vida. No peguéis vuestros amigos. Sí, eso también sirve mucho para un canal. ¿Y por qué todo es muy confuso? Pues por la simple razón, porque sigo sin saber exactamente si este canal aún se puede salvar o está perdido. Porque yo ahora estoy contactando con los tipos de Bitcast de Spain. Es una empresa bastante joven en esto de los partners. Y han puesto unos requisitos muy bajos a todo el mundo, así que están sobrecargados. Pero a mí me gustó que esta en particular es española completamente. Así que podía contactar con ellos. Y como son más pequeñitos, tienen un trato más personal. Y sin embargo, el director con quien hablé por mensajes privados por el foro, no me dio una respuesta clara. Al principio cuando me respondieron, sí, sí, te mandamos el contrato en cuestión de dos semanas. Que fue hace cuatro semanas, por cierto. Me dijeron, yo les dije, sí, pero se puede usar si AdSense lo tengo desactivado. Dice, si lo tienes desactivado, sí, pero si lo tienes baneado, no. Y yo supongo que lo tengo baneado, ¿no? Si me lo desactivan ellos, es que lo tengo baneado. Y luego el tipo por el foro, le digo lo mismo, que me han puesto los clics no válidos y demás, demás, demás. Y me dice, que yo sepa, eso no influye para nada. Mientras tu estado de cuenta copyright esté bien, no influye. Pero ese que yo sepa no inspira mucha confianza. Espero que él sepa bien y que sea cierto lo que ha... Hostia, no hay eso ya a nadie. Siempre me olvido, tenéis que recordarme, adiós. Bah, paso ya a devolver. Hostia, tres cueros ligeros. Como mola esta guild, nos dan un montón de ventajas. Cuero ligero. Y soy un tauren. Siempre se me olvide que soy una vaca. A matar a este tío. Así que, con suerte, con muchísima suerte, y estaría muy agradecido a Diosici y a todos los demás deidades mundiales. Podría hacerme partner con este canal. Porque sería la hostia, porque este canal no lo quiero perder. Es un canal que llevo... Lo tengo durante muchísimos años. Es uno de los primeros canales que se creó en YouTube. De hecho, hasta tenía la plaquita de director antes de que hubiera este tema de los partners y no sé qué. Todo el mundo podía subir solo vídeos de 10 minutos. Yo me obtuve, no sé cómo ya. Les mandé un montón de miles los de YouTube. Al final me lo dieron. La chapita de director hasta me salía encima del nombre y todo. Era una chapita gris muy guay. Y este canal ya tiene más de 6 años. Es una cosa realmente impresionante hoy en día. Tiene más años que canales famosos como la Jogscast. Como todos los Willyrex estos y todos los demás. Y vídeos mucho más antiguos. Obviamente no tan populares por la razón que sea. Pero ahí están. Que sí, que puedes despojar, tío. Y me daría una auténtica pena tener que prescindir de este canal para siempre. Además de que, obviamente, ya tengo casi 900 suscriptores. Aunque subo muchos más vídeos a mi canal secundario. Que os recuerdo que de momento subo más vídeos ahí. Sobre todo de Call of Duty y cosas así. Aunque subo más vídeos ahí, más gente se suscribe aquí. Y tengo casi 500 reproducciones diarias otra vez. Me han subido, aunque yo subo pocos vídeos. No sé cómo es posible eso, pero... Pero es así. Y con 900 suscriptores, casi 500 vídeos ya en el canal. Es un canal, obviamente, muy avanzado. Muy hecho. Y no querría perderlo con vídeos. Con bastantes visitas ya que se encuentran fácilmente en la búsqueda. Sería una auténtica pena. Pero así son las cosas. Así es Google. Así de cabrones son. Así de mal nos tratan. Ahora, para solventar un poco el foro. La comunidad a ver si puedo pagar un dominio o un servidor propio o algo así. Ha puesto publicidad ajena a Google en el foro. Sobre todo de Adfly y de otra compañía. No me acuerdo cómo se llama ahora. A ver si funciona. Y también aprovecho para mencionar un sistema que he abierto hoy en el cual la gente puede ganar dinero y aportar dinero también a la comunidad. Y es el típico sistema donde tienes que darle click a un anuncio, verlo durante 5 o 20 segundos o los que sean. Y te dan un par de céntimos de dólar. Y luego tú eso lo puedes canjear cada 5 dólares. Por Paypal o por donde sea. Otra vez me he olvidado. En serio. Y el 50% de tus ganancias, si te suscribes mediante el link que ofrecemos por el foro. El 50% de las ganancias las recibimos nosotros. Con lo cual con... No sé. Con 50... Le he dado a la mesa con la pata. Con 50 referidores o algo así podríamos tener suficiente para alquilar quizás un servidor para Minecraft o algo así. Porque a mí me encantaría hacer eso otra vez. Pero esta vez ha abierto para todo el mundo. Que todos puedan disfrutar de ese privilegio. Que para mí es todo un privilegio, digo yo. Así que... Dejaré el enlace a eso. Al referidor. Directamente le dais al enlace y le dais a registraros ya. Así os podéis meter ahí. Le dais a ver anuncios. Veis los anuncios cada día. Si veis 4 o 5 anuncios diarios. Ya ayudaréis un montón a la comunidad. Y además quizás os podéis sacar un par de eurillos vosotros. Y hasta compraros el WoW o lo que sea. A ver. Quiero esto. Quiero esto. Yo tengo botas. Yo no tengo botas. Quiero esto. ¿Cómo es que no tengo botas aún? Y ya está. Ahora volver. Un camino de vuelta. Bueno. Ha sido un capítulo un poco raro. Todo ha sido correr y volver y correr. Pero supongo que en los próximos seguiré este estilo de videolog raro. Donde cuento mi vida. Cuento cosas de la comunidad del canal. Mientras hago cosas en el WoW. He avanzado un montón hoy hacia el 90. Pero bueno. Dado que en el vídeo anterior no pude mostraroslo. Y no habéis podido ver cómo he subido el 10. Ni nada de eso. Supongo que sí que avancé un poco. Porque para vosotros aún estaba en el 8 o por ahí. Ahora veis que ya he avanzado un poco. Ya tengo más subida mi profesión y demás. Joder. 32 refuerzos para armadura puedo hacer. Supongo que puedo comprar unos hilos y mejorar un poco mi armadura de peletería. Voy a matar a este lobo. ¿Por qué no? Muere el lobo. Que sí que tiene suficiente energía tía. Y bueno lo dicho. Espero que todos os paséis por el foro. Porque además. Como he puesto publicidad ahora. Siempre que os pasáis. Y pasáis un rato por ahí. Simplemente posteáis cosas. O invitáis a más gente. También generáis unos pocos beneficios. A través de Adfly. Que bueno. No es la mejor plataforma ni la que más paga. Pero sí que es bastante fiable. Y todo el mundo la usa. A alguna gente le molesta. Pero lo siento. Tenemos que hacer esas cosas. Si queremos pagar cosas. Como www.ccaforo.com En vez de cca.gr.a.st Eso no se lo acuerda. Ni Diox. Ni Dioxigi tampoco. Diox es el primo de Dioxigi. Por cierto. Entonces tenía un tauren que se llamaba Diox. Y creo que también era un druida. O algo así. No me acuerdo. No. Era un... Sí, era un druida. Porque tenía cólera y cosas similares. A ver. Quiero subir al menos a 11 hoy. A ver si puedo matar un par de bichos y subir a 11. Que sí que tienes energía tío. No me digas que no. Muere. Muy bien. Nunca he subido un peleter ahora que lo pienso. Creo que mi máximo de peletería era menor a 100. Haber quedado por 70 y pico o algo así. Era un pícaro. Tampoco he subido mucho un pícaro. Era un pícaro nivel 15 creo. Con bastantes reliquias eso sí. Es el mismo Ozzy que habéis visto en un par de vídeos míos. Bueno, me faltan un par de bichos para subir de nivel creo. Pero será más rentable. Entre comillas. Agua. Será más rentable si me acerco otra vez a la quest hub y mato bichos de nivel superior. A ver, sobre este canal. Pues de momento seguiré subiendo vídeos. Entre otros del WoW. Y también haré una sección de Planetside 2. Que es un juego que a mí me ha gustado bastante. Y que creo que a todos vosotros también os gusta. Haré torneos del Warcraft obviamente. Ahora estamos empezando un torneo del League of Legends. Del LoL. Así que si a alguien le interesa que se apunte ya. Lo tenéis ahí a vuestra disposición. O como se pronuncia esa palabra. Porque no lo sé. Porque soy manco en cuanto a hablar. Pero sí. Somos tres personas conectadas. Dos de ellas soy yo. Qué raro suena eso. Tres personas. Dos de ellas soy yo. Ala, puedo hacer dos cueros ligeros más. Es bastante útil hacer cueros ligeros. Porque subes peleterías sin tener que hacer un montón de refuerzos. Que es lo típico que haces normalmente para subir peleterías a niveles tan bajos. A nadie le gusta subir refuerzos obviamente. Es una cosa bastante inútil. Porque al final la acabas usando solo la mitad y la otra mitad la vendes por ahí. Y ni siquiera en... Ala, soy de golence. Ni siquiera en la casa de subastas te sirve de nada eso. Es una cosa completamente inútil. Muy bien. Muy bien. Dame esos restos de cueva. Y bueno. Esta quest es de matar intrusos. Así que supongo que lo iré dejando por esta zona ya. A matar a este bicho. Bueno, tengo que conseguir sus garras. Yo he pensado que simplemente tengo que matarlos. Hay que festejarse. A ver. Un combo de 4. Toma ya. Crítico de 152. Cómo mola. Y he sacado unos brazales además. Que son peores. Que los míos porque son de tela. Pero bueno. Voy a desconectarme aquí ya. Un codo guay. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os paséis por el foro. Y le deis a esa plataforma de anuncios. Y me ayudéis a sacar unos fondos de ahí. No cuesta nada. Son 5 minutos diarios. Y podéis sacar dinero tanto a vosotros. Como ayudar a vuestro canal favorito. Que espero que sea el mío. Y como siempre de eso. Dadle like favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Soy un gato.